Polinomio o punto de monopio, ¿vale? Primera, usa el rotulador que pinta. Primero, ordenar. Es decir, el x cuadrado por el x cuadrado, la x por la x, y el número por el número. 5x cuadrado menos lo x cuadrado, esto ya lo cogimos. Este ya lo cogimos, y este ya lo cogimos. Ahora, lo que tienen es menos x más 3x, y más 3 menos 1. Y ahora yo puedo operar este con este, este con este, y este con este. Los otros no los puedo operar. No los puedo operar. También tengo en el bandoneo equivocado. Y eso se paga con plomo. Y eso se paga con plomo y perdonado. Ahí no te falta una rica. ¿Qué? Antes de menos 1, no falta una rica. ¿Dónde? Esto está aquí. Lo he reordenado. Y ahora, 5 patatas menos 3 patatas. 3 patatas. 3 patatas. Si tengo 3 patatas y me quitan una, ¿cuántas me quedan? 2 patatas. Y 3 plátanos. 1 plátano. 1 plátano. 1 plátano. 3 patatas. Ahora, los paréntesis. 3 patatas. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Los paréntesis. ¡Qué miedo me da! ¿Tú para qué vas a copiar nada? Mira. Ana, eso, tú sabes qué fuente que pusiste, tú sabes que eso me lo pone en el barrio. Claro, claro. Escuchad, un hombre sabe. Ya. Ya te ha cansado la mano de máquina, te ha ponado el barrio. No, 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 no. Vamos a hacer un masaje, oye. Soy manejo, oye? No. Hay que hacer ejercicio, hay que hacer ejercicio. No, tu feces, que eres como reina, tu se prende la mano de un vestido. ¿Qué? Te dan carreris, tú. No, carreris. Amame. A ver si nos lo vamos liado. Voy a coger este mismo desliz. Profeco, esto no es tan fuerte, no lo sé. A ver como complico esto con este. Quede en la cabeza. Pasión. Como un carro que se nos va a quedar mal hecho. Amame. Cursame. Ya, tiene que ir. Sí. Adiós. ¿Qué tal es? La hora de... Estudiar. 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 Que salió uno, no quiero que salga nervios. Como dice el tema de flagger. Y ahora, esto de aquí lo tienen, y que hay. Un menú. Un menú. En el nivel de tecnología habla de alto. ¿Qué? ¿Por qué esta chica no está hablando tan alto como tú? ¿Quién es de tecnología? No, que habla alto porque como nosotros lo tenemos que hacer a la mucha ¿Quién es? Antonio ¿De tecnología? Ah, de tecnología ¿Qué signo hay aquí? Bien ¿Aquí qué signo hay? Y aquí Más Pues de qué es menos de antes Eso se convierte en menos Cúsa menos ahora Este menos Chica Yo estoy en mi miedo y ya entiendo eso Este menos resta a este A este Y a este Ah, todo se convierte en el antes ¡No! Positivo Se cambia Esto que es un más ¿Cuál es el menos? Eso es un menos A la otra Más Eso es un más Menos Muy bien ¿Ahora qué hago? Los ordeños No, los ordeños Los ordeños Los ordeños es la vaca ¿Esta? ¿Esta era la vaca? ¿Esta era el perro? ¿El perro era la vaca? Bueno Esa vaca, ¿no? Sí Esa vaca Sí Y si hubiera un más Pues se quedaría igual Venga, los que tienen X cuadrado primero Este y el No, no era que si cuando estaba en el paréntesis Lo que estaba positivo se volvió negativo ¿Por qué eso? Mirá Mirá, mirá, ¿qué es eso? No, pero un que haya un menos O haya un que haya un menos No Si es un menos va a ver el signo Si es un más se queda igual Ah, vale Uy, uy, uy Es que le doy otra cosa Que gente más pescada, ¿eh? Yo te lo he explicado A ver, ya Le he ordenado Ya Seis patatas Más tres patatas Tres patatas Tres patatas Tres patatas Tres patatas Ahora Si tengo cinco platas Y me quitan uno ¿Cuántos platas no me quedan? Cuatro platas A mí no me queda ninguno A mí no me queda ninguno A mí no me queda ninguno Esto sí Venga, otra cosa Multiplicar y dividir con polinomias son Y si estaba dentro Dentro del paréntesis Estaba dividiendo su pelo Un saludo Ch Papa Tres patatas